Baila y goza, swing de rumba Solo en mi habitación, un cigarro y un ron Y una triste canción, acompaña mis penas Cuando yo ya pensé, que la había olvidado Y de pronto volvió, el recuerdo de ella Y es que yo le pregunto, que hago para olvidarla Ya pasó tanto tiempo, y no dejo de amarla Siento que estoy muriendo, su amor me hace falta Hoy se cayó mi orgullo, y me imploro que vuelvas Mi amor, a mi lado mi amor Y en Lima, Dima Ramos Ollarse, Plumotora Ramos, por todo el Perú El recuerdo de ella, no lo puedo olvidar Lo llevo prendido en mi corazón Salud por ella, Gelsi Mauricio Y aborrece el tatuaje Por tu nombre y el mío, pero esos recuerdos Yo no puedo arrancarlos Te quedaste en mi mente, para toda la vida Me tienes suplicando, como alma perdida Y es que yo le pregunto, que hago para olvidarla Ya pasó tanto tiempo, y no dejo de amarla Siento que estoy muriendo, su amor me hace falta Hoy se cayó mi orgullo, y me imploro que vuelvas Mi amor, a mi lado mi amor María Elizabeth, en el cielo Y es que yo le pregunto, que hago para olvidarla Ya pasó tanto tiempo, y no dejo de amarla Y siento que estoy muriendo, su amor me hace falta Hoy se cayó mi orgullo, y me imploro que vuelvas Mi amor, a mi lado mi amor Con el estilo de siempre Gelsi Producciones Mueve chiquita hermosa Baila chiquita hermosa Mueve chiquita hermosa Baila y goza Suena rumba Mueve chiquita hermosa